bueno, esta ayudantía acá se llama lo que es la ayudantía de SAEFU ¿no? ¿qué sería SAEFU? SAEFU es sistema abierto de estado y flujo uniforme, el link le llama flujo, creo que no es funcionario entonces acá lo que es el tema de SAEFU tengo lo que es entrada o salida acá un ejemplo, en el tema de SAEFU siempre voy a tener lo que es tanques o recipiente rígido lo que hace SAEFU acá es que estos llegan a acumular masa o llegan a ceder masa el ejemplo típico acá son el tanque o el recipiente conectado por una válvula la tubería pero también se puede dar el caso que tenga un compresor acá lo que es una tubería conectado a un tanque o también se puede dar el caso que tenga una turbina conectada o una tubería a un tanque son esos tres tipos de casos que se puede dar generalmente en todos los modelos de examen siempre el link ha puesto lo que es el más típico que sería el tanque con la válvula ya este modelo acá siempre han preguntado el semestre pasado como un examen final ¿por qué? porque el semestre pasado el índice no avanzó lo que era SAEFU solo avanzó SAEFU entonces puede que les pregunte a ustedes esto ¿no? como segundo parcial así que damos eso ¿no? en la parte histórica acá ¿qué es lo que yo debo saber acá del SAEFU? todo SAEFU acá tiene tres estados un estado inicial el cual es lo que tiene el tanque un estado final el cual es a donde se quiere llegar con el tanque y un estado de entrada o un estado de salida acá es entrada si es que esto llega a acumular masas pero si esto llega a ceder masas sería lo que es estado de salida entonces como les decía tiene sí o sí tres estados inicial final y la entrada o salida depende ¿no? ahora lo que hago acá es colocar el volumen de control es lo que está acá segmentado de color rojo se llama volumen de control si el enunciado me da a mí es decir la presión acá de salida del tanque y aparte me da otra presión acá de salida de la válvula eso acá ¿qué vendría a ser? sería un SAEF con un SAEF ¿por qué? porque del tanque lo que hace es salir el SAEF ¿no? pero si por acá está saliendo por ejemplo si por acá está saliendo y está entrando a una válvula entró a la válvula salió a la válvula ¿qué sería? un SAEF ¿no? eso generalmente lo pregunta el ingeniero Gonzalo y otro tipo docente pero el ingeniero no ha preguntado en el momento eso pero se puede en el caso si me da a mí la presión acá antes de la válvula y me da la presión después de la válvula sería un SAEF hasta antes y un SAEF después ¿no? es una mezcla que puede haber de SAEF con SAEF pero si hay un caso el enunciado no me da la presión de acá de esta salida solo me da una presión entonces lo tomo de volumen de control y lo que es la válvula ¿no? que generalmente está siempre así ¿no? casi siempre así siempre la salida o la entrada es después de la válvula ¿no? eso es como primer paso esta válvula acá se cierra y también se abre ¿no? ahora en el caso acá del compresor o del tanque son muy pocos los casos ¿por qué? porque hay casos que el enunciado solamente me da lo que es la presión de entrada al compresor pero no me da la presión de salida ¿no? si en un caso el enunciado no me da la presión de salida del compresor ¿qué es lo que hago acá? yo tomo como volumen de control el compresor y el tanque entonces este sería mi SAEF ¿no? esta es su entrada y entra acá la masa un eje pasa por el compresor esto lo bota al tanque y se comienza llenando y lo mismo puede acá ocurrir ¿con qué? con la turbina ¿no? y la turbina acá lo que hace es entra por acá la masa si el enunciado no me da la presión de salida de la turbina yo lo que hago es tomar el volumen de control la turbina con el tanque ¿no? la masa la masa que entró por acá por la turbina salió de la turbina y se fue de golpe al recipiente ¿no? y se comenzó llenando entonces esos son los tres casos que hay o lo que yo he visto ¿no? siempre ha habido en válvula siempre ha habido en compresor y siempre ha habido en turbina pero como le decía el INGE generalmente siempre ha preguntado en válvula siempre así que hoy lo que vamos a hacer por el examen de acá está hecho en válvula ¿no? y bueno esa teoría básica del SIFU ¿qué puedo decir acá del SIFU? lo principal las variables dentro del volumen de control son uniformes aquí hago referencia con eso la presión que tiene acá es diferente a la presión que ya tenía el tanque es decir la presión de acá digamos que acá había comienzo una presión de un kilogramos de fuerza pero acá a la entrada tenía 5 y yo lo abro y lo cierro y acá queda al final 3 o sea las presiones son diferentes todas las variables dentro del volumen son uniformes no son las mismas pero acá hay un pero las variables del límite del volumen de control son estables esto hago referencia que si en algún caso el enunciado si en algún caso el enunciado no me da la presión final o no tengo algún dato como calcular una variable del estado final si en algún caso el enunciado no me da acá se puede asumir que la presión final es igual a la presión de entrada o salida en el caso que no me dé ni una condición final pero con el INGE eso es algo raro ¿por qué? porque el INGE en el examen siempre lo de raya viene de todas formas si al INGE le falta algún dato en el examen me pueden preguntar a mí o le pueden preguntar al INGE que de todas formas él va a disponer pero si en algún caso le falta ese dato se asume que la presión final es igual a la presión de entrada esto lo digo porque el INGE Antelo y el INGE Gonzalo llegan a asumir ese caso pero el INGE no es así eso no para él casi siempre te da el dato ya sea la presión final o ya sea la temperatura final pero siempre da condición final bueno eso como teoría después esto acá ¿qué más podemos decir acá? ¿por qué se dice acá uniforme? uniforme porque este puede cambiar a medida que pasa el tiempo o sea a medida que pasa un segundo o dos segundos la variedad está comenzando a cambiar y bueno esa es la teoría básica de SAEF supongo que el INGE ya le explicó lo que era SAEF en clase y hoy día hagamos lo que es este modelo acá y si tienen duda de su práctico podemos resolverlo el día de mañana en una idea virtual creo que les dio un práctico de SAEF podemos avanzarlo mañana con más calma pero hoy día hagamos lo que es el buen examen después saber qué fórmula voy a ocupar acá en el SAEF la fórmula se ocupa la misma que el sistema cerrado aquí es igual la masa a volumen sobre volumen específico aquí es igual la calidad toda la fórmula se ocupa tal cual que es lo que voy a complementar al aplicar lo que es la ecuación de continuidad o también conocido como el balance de masa al hacer acá lo que es un balance de masa o también conocido como ecuación de continuidad de un SAEF lo que se hace acá la fórmula tengo dos fórmulas una fórmula es esta acá y la otra fórmula es esta acá ambos son válidos ¿por qué? porque tengo acá la masa que entra menos la masa que sale es igual a masa final menos masa inicial en un caso que SAEF entre lo que hago acá se desprecia la salida ¿no? despreciamos esto me queda que masa que entra es igual a masa final menos la masa inicial ¿de qué? del volumen de control en caso que entre pero si yo acá multiplico por menos uno ¿qué me quedaría acá? la masa que sale menos la masa que entra es igual a la masa inicial menos la masa final ¿no? entonces es la misma fórmula solamente estamos multiplicados por cuánto multiplicado por menos uno ¿no? cuando yo tengo en mi SAEF salida me conviene ocupar lo que es la fórmula de abajo la de verde así desprecio lo que es la entrada y me queda que la salida es igual a la masa final menos la inicial pero si yo tengo entrada me conviene la arriba que es la la entrada es igual a la masa final menos la inicial nada más aparte de eso ¿qué fórmula ocupo acá en la primera ley? en la primera ley acá la fórmula que yo ocupo es la siguiente el calor el calor del volumen de control menos el trabajo del volumen de control es igual a la masa final por energía interna final menos la masa inicial por energía interna inicial más la sumatoria de la masa que sale por entalpía que sale menos sumatoria de masa que entra por entalpía que entra entonces solamente ocupo esas dos fórmulas para hacer un balance de masa la fórmula de amarillo o de verde y para aplicar la primera ley y encontrar el calor aplico lo que es la primera ley del SAE y con esto podemos resolver lo que es el mole examen del semestre pasado así que hasta acá alguna duda que tengan sobre esto alguna consulta está clara las partes crónicas ya entonces sigamos con el problema este fue el mole examen que es lo que hago acá voy a comenzar a leer el enunciado y a tratar de interpretar que dice el enunciado acá me dice lo siguiente me dice un depósito rígido muy bien sé que tengo un depósito rígido o un recipiente rígido que es lo que hago acá acá lo que hago dibujar un pequeño recipiente un cuadradito el cual voy a dibujarlo en la parte de acá ya acá está mi recipiente rígido este recipiente acá que tiene un estado inicial y un estado final bueno que más que más dice de un metro cúbico me dice que el volumen de este recipiente ¿cuánto va a cero? de un metro cúbico de volumen entonces lo que hago acá es colocar yo acá tengo lo que es un volumen de un metro cúbico a este costado pongo lo que es un metro cúbico que es su volumen del recipiente ¿no? colquemos acá colquemos ahí y ¿qué más dice aparte el enunciado contiene refrigerante 134A que sería el fluido que circula ¿no? pues acá el fluido es un refrigerante 134A ya no es agua ¿no? acá coloco se trata esto de un refrigerante 134A ¿qué más dice aparte el enunciado a 180 kilopascales es decir que la presión acá ¿cuánto va a ser? 180 kilopascales pongamos el color verde bueno color blanco ¿y cuánto? y 15 grados centígrados que sería la temperatura ¿no? del recipiente en su estado inicial ¿no? entonces acá lo que hago es colocar acá coloco lo que es estado inicial de esto copiemos y coloquemos acá inicial acá ponemos lo que es su estado inicial inicial y esto que sea tamaño 18 20 inicial el cual yo tengo lo que es presión inicial ponemos acá lo que es presión inicial p inicial que es igual a 180 kilopascales ¿ya? aparte tengo que sé que va a estar ¿a cuánto? a 15 grados centígrados pongo acá lo que es t inicial de 15 grados centígrados t inicial 15 grados centígrados acá acá primero que es 15 grados centígrados y ¿qué más? dice aparte el enunciado el depósito se carga de una línea de suministro ¿no? este depósito acá se carga con una línea de suministro es decir que está conectado a una tubería ¿no? entonces por acá del SAE tengo lo que es una tubería y está conectado a una línea de suministro que se alivia más o menos así ya esto de vuelta por acá esto de acá esto de ahí y lo pongo a la ahí esa es la línea de suministro como ustedes lo pueden ver acá ¿qué más? dice aparte el enunciado el cual fluye ¿cuánto? fluye refrigerante 134A en la línea de suministro ¿y a qué presión fluye? fluye a una presión de 800 kilopascales de presión entonces la presión que fluye por la tubería es 800 ¿y qué más? dice aparte el enunciado dice A 50 grados centígrados ¿no? que es la temperatura que fluye dentro de la línea dentro de la tubería entonces acá pongo lo que es este es el estado inicial ahora el estado que fluye por acá en la tubería sería acá 800 kilopascales que lo voy a colocar por la parte de acá arriba esa es su presión y me dice el enunciado 50 grados centígrados este 50 voy a colocarlo por la tubería que sería por acá 50 ¿qué más? dice aparte el enunciado la válvula se abre y el refrigerante fluye lentamente al depósito entonces acá tengo lo que es una válvula estranguladora entonces acá busco el diseño de la válvula que se encuentra este lado ya esta válvula acá pongamos de color plomo ya color plomo ya esta es la válvula que se encuentra de esta forma y me dice el enunciado que se encuentra ahí entonces acá lo que hago es colocar los estados acá tengo lo que es el estado de entrada pongo acá el puntito y ahora sí esto lo pongo acá este es su estado de entrada pongo acá la entrada dice el enunciado la válvula se abre la válvula se abre y fluye el refrigerante al depósito ¿hasta cuándo? hasta estar lleno de líquido al 40% de su volumen entonces el estado final ¿qué tendría acá el estado final? pongo lo que es su estado final entonces acá pongo lo que es estado final ya estado final estado final y tengo lo que es ¿cuánto? 40% de su volumen en líquido 40% de su volumen se encuentra en fase líquida pongamos esto en color lila y el restante 60% del volumen es vapor entonces el porcentaje de vapor acá de volumen es el 60% entonces acá esto pongamos de otro color que sea el color plomo ¿a cuánto? a 30 grados centígrados entonces acá lo ponemos el verde dice el enunciado que por un estado final tengo lo que es una temperatura final de 30 grados centígrados pongo acá temperatura final es igual a 30 grados centígrados y el volumen de líquido es 40% entonces acá pongo lo que es volumen de líquido que sería volumen F que es igual a 40% sería acá lo que es el 0, 0,40 del volumen total o del volumen del recipiente del volumen total y aparte tengo lo que es el volumen del vapor que sería el resto pues acá pongo el resto sería el 60% la BG es igual a 0,60 del volumen total ¿qué más tengo aparte? como sé que esto va a entrar a esta tubería acá entra al recipiente tengo lo que es un estado ¿de qué? un estado de entrada entonces acá pongo lo que es salida inicial final y la entrada acá pongo lo que es entrada entonces acá pongo lo que es la entrada entrada y tengo lo que es una presión de entrada de 800 kilopascales acá pongo lo que es presión de entrada la presión de entrada que es igual a 800 kilopascales y aparte temperatura es 50 grados centígrados ponemos acá temperatura de entrada que es igual a 50 grados centígrados 50 grados centígrados ¿qué más tengo aparte? el volumen del recipiente ¿de cuánto es? o del depósito un metro cúbico entonces acá pongo que el volumen total del recipiente o volumen total del depósito el de total es igual a un metro cúbico y tocamos acá lo que es eso pongo lo que es un metro cúbico ¿qué más? me dice el enunciado inciso A determine la masa que entra al depósito me pide como inciso A encontrame la masa que entra al depósito pongo acá lo que es inciso A me pide la masa que entra la masa de entrada ya entonces acá pongamos esto de color rojo lo que me pide encontrar inciso A ¿qué más me pide aparte el enunciado? inciso B la presión final del depósito me pide presión final entonces acá me pide el enunciado la presión final pongo inciso B la presión final la presión final ¿qué me pide inciso C? el calor transferido a través de las paredes no aisladas del depósito me pide acá el calor transferido ¿cuánto es ese calor que se transferió por las paredes? inciso C calor del volumen de control ponga calor del volumen de control ¿qué más me dice desprecie los efectos de energía cinética y energía potencial ¿por qué lo desprezo acá? porque el enunciado no me da lo que es velocidad tampoco me da altura así que esto se llega a despreciar el inciso D me pide hacer un diagrama PV con respecto a la saturación del estado inicial y el estado final nada más entonces con esto acá se acabó lo que es el planteamiento del problema lo que hago acá es colocar el volumen de control por lo tanto acá comencemos digo que este es mi volumen de control el cual estoy tomando el tanque con el recipiente y la válvula entonces lo pongo así que es el volumen de control entonces esto que sea un poco más grueso que sea segmentado y de color rojo entonces acá segmentado a lo ahí y ahora sí esto viene de color rojo ya entonces hasta acá alguna duda que tengan sobre cómo interpretar el problema si podría explicar un poco acerca de la gráfica que hizo allá en la cama sí por favor esto se llama lo que es volumen de control porque que es lo que yo acá estoy estudiando estoy estudiando lo que es el tanque con las válvulas porque tiene lo que es solamente una entrada ¿no? ¿se dan cuenta? solamente entra por donde entra solamente por acá entonces a eso se llama lo que es el SAEF ¿no? porque SAEF solamente tiene lo que es entrada si tuviera por acá una salida así veámoslo digamos que está así y acá tiene lo que es la entrada si fuera este el caso ¿qué sería esto acá? sería un SAEF ¿por qué? porque entra por acá y sale por acá ¿no? entonces lo que hago acá al marcar esto con rojo es decir que esto es un SAEF ¿por qué? porque el volumen de control solamente tiene lo que es entrada entonces solamente lo marco para eso para saber que es un SAEF esa es la finalidad principal no sé si el INGE lo marca así o no lo marca ¿alguna otra duda más? ¿el INGE lo marca así o no con rojo? el volumen el volumen de control o eso no no exactamente bueno entonces no no lo marquemos pero pero ahí para para hallarse que para saber digamos para saber que sí sí pero es que yo estoy un poquito chipada porque claro cuando es SAEF solamente o vienes entrada o vienes salida ¿no es cierto? sí solamente o entro o sale ahí en la válvula o sea hay una entrada pero como la válvula igual estuviera saliendo para entrar al refrigerante o no sí según caso el enunciado te da la presión de acá un ejemplo digamos el enunciado dice la presión que sale es esto 800 o la entrada y te da otra presión por acá después la válvula ahí se trabajaría como un SAEF y un SAEF ¿no? ¿por qué? ¿qué no da el enunciado acá? el enunciado acá no da solamente la presión del suministro la presión que entra por acá arriba ¿no? por la tubería pero el enunciado no me da la presión después de la válvula si el enunciado me da esta presión acá después de la válvula sería ¿qué? sería un SAEF y un SAEF ¿no? si es que el enunciado nos da la presión después de la válvula pero con el INGE esta es imposible con el INGE dábalos nunca a ese caso pero si con el INGE Gonzalo y con el INGE hay ese caso que se puede dar ya entonces los datos que tenemos de entrada serían los que entran a la válvula y lo que es inicial y final sería refrigerante ¿no es cierto? si y sabemos que lo que entra por la válvula igual entra lo que es un refrigerante ¿no? porque no podemos mezclar lo que es refrigerante con agua no se mezcla va un solo fluido está bien está bien Auxi gracias entonces acá sigan entonces esta es la forma de cómo interpretar el problema y lo que sigue a partir de acá es el puro manejo de tabla pongo acá lo que es estado inicial y pongo lo que tengo tengo presión inicial y la T inicial entonces acá pongo lo que es presión inicial es igual a 180 kilopascales entonces acá es igual a 180 kilopascales ya y esto le quito el grosor después tengo lo que es la T la temperatura de entrada no la temperatura inicial la T inicial ¿cuándo vale? acá pongo lo que es T inicial que es igual a 15 grados centígrados 15 grados centígrados y tengo lo que es el volumen total del recipiente que es un metro cúbico pongo acá el volumen es igual a un metro cúbico ya con esto lo que hago es ir a tabla ¿a qué tabla iría acá? voy a la tabla 2 no voy acá a la tabla como usted es un refrigerante ¿qué tabla iría acá? voy a la tabla a 11 a 12 o a 13 cualquiera de esas tablas y como tengo acá presión entonces acá le debo ir a la tabla a 12 y saco lo que es la T de saturación entonces acá esto que sea con separación de 1,5 entramos a la tabla a 12 y sacamos la T de saturación entonces acá vamos a la tabla a 12 hacia acá buscamos la tabla a 12 que se encuentra por acá a 11 a 12 y en la tabla a 12 buscamos acá lo que es el valor de 120 ¿no? no 180 180 ¿cuánto es la T? menos 12 coma 73 negativo entonces acá pongo lo que es menos 12 menos 12 coma 73 grados en tierra y ¿en qué estado me encuentro acá? ¿la T inicial es menor o mayor que la saturación? es mayor sería el vapor sobrecalentado y acá lo que es es mayor que la T de saturación entonces acá es vapor sobrecalentado o recalentado pongo acá que es vapor recalentado o sobrecalentado pongamos esto de color azul y ahora ¿a qué tabla voy acá? voy a la tabla a 13 la tabla de sobrecalentado seguimos acá la tabla a 13 bueno esto acá con separación y entro con presión lo que hago esta presión acá es debo llevarla a megapascal veamos la tabla a 13 voy acá la tabla 13 está en megapascales entonces debo convertir ¿cómo convierto eso? de kilopascales a megapascales sabemos que un megapascal equivale a ¿cuánto? un megapascal equivale a mil kilopascales entonces acá ¿cuánto sería acá en megapascales? si tengo 180 ¿cuánto sería acá? ¿es igual a cuánto? a 0,18 megapascales ya ya tengo eso para lo que hago es ir a tabla ¿con qué? con 0,18 y 15 grados centígrados entonces vamos a la tabla buscamos 0,18 entonces acá vamos al 0,18 que se encuentra acá tendríamos que interpolar ¿no? sí entonces acá como tengo 15 este sabemos que acá es menos 10 y acá me interesa sacar lo que es energía interna sería lo que es acá bueno volumen específico igual y lo que es acá energía interna ¿no? energía interna creo que les dije que ustedes tomaban la interpolación háganlo con digo 7 ¿no? creo que me estaban explicando van a hacer la interpolación con esto con menos 12,73 y van a interpolar con esto acá con volumen específico de este y volumen específico de de la can a la 5 entonces esto acá recortemoslo y lo colocamos a la diapositiva ¿no? entonces acá pongamos en la diapositiva ¿no? no esto lo hace un poco más grueso ya hablo ahí y esto ya entonces acá hacemos la interpolación lo que tengo acá este ¿cómo se llama? interpolación ya esto voy a copiarlo y colocamos esto esto ya y lo reemplazamos acá dentro de la diaposición a lo acá a lo ahí entonces acá lo que pongo sería temperatura la T ¿de cuánto? acá pongo lo que es volumen específico y lo que es energía interno tengo lo que es acá menos 10 y menos 12 no, no sería caso a ver ¿qué sería? tengo 15 ¿no? ajá exacto claro sería entre 10 y 20 sí ya me estoy equivocando no, pensé que era negativo entonces acá borremos esto y ahora sí sería dentro de de 10 que sería esto volumen específico y energía interna y sería entre 10 a 20 sería acá entre 20 esto lo de acá y lo de acá ahora sí entonces esto coloquemos a la diapositiva y hagamos la interpolación y coloquemos acá una temperatura de 10 su volumen específico acá ¿cuánto va a ser? es de 0.12 240 su energía interna es igual a 240 ¿no? después tengo acá lo que es ¿a cuánto? quiero encontrar 15 pongo acá lo que es 15 algo ahí y acá sería lo que es 20 20 y su volumen específico acá es de 0.12 74 8 y su energía interna es igual a 247 con 64 al oído ya y si ustedes por favor pueden hacer la interpolación eso ¿cuándo sale? sacamos acá lo que es su volumen específico y su energía interna inicial el volumen es 0.12 494 0.12 494 sí y su unidad acá sería metros cúbicos de cada kilogramos ponemos la unidad que es acá metros cúbicos de cada kilogramos ahora en el tema acá de energía interna si lo pueden calcular eso ¿cuándo sale? 243 82 82 la unidad acá es kiloyoules sobre cada kilogramos y de esa forma ahí encontré lo que es energía interna ahora ¿qué sigue acá? yo acá debo encontrar de cuánto es la masa a qué es igual la masa inicial o sea acá pongo lo siguiente la fórmula acá masa inicial ¿a qué era? ¿qué aprendimos en cifra más cerrado? la masa es igual a qué a volumen sobre volumen específico volumen total sobre el volumen específico inicial entonces acá lo que hago solamente reemplazo la fórmula y se acabó todo y tengo la masa inicial esto lo hay y reemplacemos esto que sea tamaño 20 entonces acá reemplacemos los datos y calculemos cuánto es su su masa entonces acá vamos reemplazando decimos que el volumen total cuánto vale un metro cúbico pongo acá lo que es un metro cúbico y su volumen específico cuánto vale vale lo que es